Hubo un gran discurso antes y se me hace difícil ahora. Creo que lo que hubo antes es un discurso de un compañero que vive en un país que está atravesando una situación difícil como sucede hoy en distintos lugares del mundo. Pero me parece que nosotros, lo que él plantea sobre la inyección de kirchnerismo que nos hace falta para dar vuelta a la situación, creo que para nosotros es importante porque nosotros tenemos acá el kirchnerismo, tenemos acá a Cristina y eso sin duda alguna es una base fundamental para el periodo complicado que se viene para la Argentina y para el mundo, no solamente para la Argentina. Vivimos una situación internacional extremadamente difícil. Yo quiero plantear alguna cuestión política actual que sucede acá en la Argentina de hoy, en este momento, en estos días previos a las elecciones del 25 de octubre. Y me parece que en ese sentido, tengo alguna diferencia con algunos compañeros, quizás porque Peco dio optimismo en un plano grande. Creo que la elección la ganamos. Creo que no hay mucha duda allá de eso. Creo que la oposición tampoco tiene dudas. Entonces me parece que lo que está haciendo la oposición es otra cosa que pelear por tener algunos votos más. Está preparando en realidad sus armas para lo que viene después del 25. Si lo de masa, lo de masa siguiendo el libreto dictado por la Embajada norteamericana, no caben dudas ahora cuando plantea esta cuestión militar, porque es en todo caso el programa que abre para toda Latinoamérica de fuerzas armadas para combatir el narcotráfico. Quizás quieren hacer eso también en Colombia, ya que no van a tener la lucha contra las FARC, quieren reeditar el papel de lucha contra las drogas para darle una misión, no es cierto, de esas fuerzas armadas que estuvieron enterradas en estos largos años de guerra interna, de guerra civil, y que no quieren ceder posiciones como lo planteó Uribe, con claridad. Acá en la Argentina también están buscando posicionar de alguna manera las fuerzas armadas para después, para cuando venga el nuevo periodo. Creo que esa es la lucha que están haciendo. La Unión Industrial Argentina puso una conducción de derecha también para prepararse para lo que se viene después, y para ejercer las presiones necesarias para torcer el rumbo de estos 12 años que ha tenido la Argentina hasta ahora, y que nosotros no estamos dispuestos, como se vio en algunos discursos de algunos compañeros, de dejar de trabajar en esa dirección y con ese sentido. Es lo que planteó el compañero Guillermo. Tenemos que proseguir con la política internacional de la Argentina, a pesar de que las dificultades van a ser mucho mayores porque la situación internacional no es favorable a esa situación. Todo lo contrario, hay sí en el ámbito internacional un ciclo que está en disputa, pero que tiene un signo marcadamente de marchar más hacia una derechización de la situación. La desgravedad de la situación internacional, creo que tenemos que hacernos cargo de eso. Yo quiero señalar dos cosas que pasaron esta semana en ese sentido porque creo que son suficientemente ilustrativas. Rusia interviene en una situación internacional bombardeando en Siria contra la fuerza del ejército islámico y en la primera intervención militar de los sucesores de la Unión Soviética, luego de lo que pasó en Afganistán. De manera directa, lo digo, quizá los rusos hayan intervenido de manera solapada en los sucesos de Ucrania o en alguna otra región. Pero digamos que un Estado asuma, como Rusia hizo en este momento plenamente, la responsabilidad de bombardear e intervenir en la situación militar internacional es un hecho que nos lleva a 1979. China, que tiene una política extremadamente moderada, digamos cautelosa, y de perfil bajo en ese plano, ha mandado a su único portaaviones, tiene cuatro en construcción, pero el único que tiene que se construyó en Ucrania, lo ha mandado a la base rusa, ¿no es cierto?, que tiene en Siria. Es decir, o sea, una intervención militar también china en apoyo al dispositivo ruso, con tropas arriba, con los aviones más modernos que cuenta su flota naval, y se deciden a ponerle un freno y un dique, ¿no es cierto?, a las intervenciones indirectas que las grandes potencias occidentales están haciendo en Medio Oriente. Es decir, han dicho, hasta acá llegamos, no pasen de acá, porque ahora estamos interviniendo militarmente nosotros. Es decir, están planteándole una posición que trae un riesgo serio. Es decir, lo están poniendo al borde de llevar esto que el Papa llama la Tercera Guerra Mundial, porque no es más que un conflicto diseminado en múltiples países con focos bélicos en distintas naciones, pero que no tiene en realidad los rasgos de un enfrentamiento abierto entre grandes potencias como han sido las dos guerras mundiales anteriores. No es eso. Estamos en una etapa que no podemos llamar guerra fría, porque los focos calientes son demasiados y muy gravosos y muy duros, pero tampoco podemos decir que estamos en una guerra mundial. Estamos en una situación tensa y difícil. En esa situación se va a desenvolver el próximo gobierno nacional. En esa situación de una tensión enorme, de una crisis mundial en el plano de lo económico que no ha cesado, que no ha cambiado, que simplemente cambia de fases y pasa de lo económico a lo político y de lo político a lo militar, desgraciadamente, porque esta situación bélica que enfrentamos no es más que consecuencia de la crisis del sistema capitalista norteamericano, o mejor dicho, hegemoniza los norteamericanos, pero en el cual participan también las potencias europeas. Lo cierto es que no encuentra una salida y que para recomponerse y para poder mantener su hegemonía mundial, recurre a esta situación, ¿no es cierto?, como está recurriendo, en el plano del desorden que ha creado, que elimina estados. Es decir, estamos en un proceso donde inclusive los papeles del Estado comienzan a disminuirse en distintos lados. Desapareció uno, como el de Libia. En Libia no hay un Estado nacional hoy. Hay, digamos, tribus que luchan entre sí. ¿No es cierto?, en Siria pretenden hacer lo mismo, pretenden hacer desaparecer el Estado y dividen en las naciones, ¿no es cierto?, en luchas internas que desarman, ¿no es cierto?, el poder estatal. Y lo mismo hacen inclusive las grandes potencias. Los ejércitos que llevan adelante las luchas en Medio Oriente no son los ejércitos estatales norteamericanos, ni alemán, ni francés, salvo los bombardeos. Bombardean desde arriba. Pero los que luchan en territorio son ejércitos privados, disfrazados de bandas islámicas, disfrazados como ustedes quieran, pero en realidad tropas mercenarias, los que no responden con claridad a ningún Estado, sino que tienen un grado de independencia y un grado de corrupción interna que muestra este desarmarse, este deshacerse de un sistema internacional, es cierto, que está atravesando posiblemente la crisis más dura que ha existido a lo largo de toda su historia. Este es el panorama internacional. Entonces nosotros, si tenemos esa situación internacional, si acá sabemos que vamos a ganar las elecciones, en realidad debemos hacer lo mismo que hace la oposición, es decir, prepararnos, posicionarnos para que después del 10 de diciembre estemos en condiciones de ser la contracorriente, kirchnerista, que apoyada en los 12 años que hemos tenido hasta ahora y apoyada en lo que hemos hecho en el plan internacional, seamos capaces, organizados de dar la pelea que seguramente vamos a tener que dar, teniendo en cuenta que inclusive desde adentro nos aparecen algunos enemigos. Acaba de decir Samit, que es un zionista nato y reconocido, no es cierto, que se acabó el kirchnerismo, que es un proceso que tuvo un cierre final, lo acaba de decir públicamente, y ha sido enfrentado por eso, por algunos sectores del kirchnerismo, que se terminó, que hay un nuevo proceso político y que eso fue un fin de ciclo. Claro, tiene que ver con algunos errores que se cometen también de este lado. Nuestra compañera y queridísima compañera Carlotto dijo que se oliera un gobierno de transición, con lo cual es un cierto menoscabo para cualquiera que quiera ser presidente y bastante inaceptable. Creo que esos errores tampoco debemos comentarlos. Vamos a tener un gobierno que va a ser por ahora, por lo menos con claridad, nuestro gobierno. Al que tendremos que defenderlo, lo defendemos desde una posición, lo defendemos desde lo construido, desde lo hecho a lo largo de estos 12 años, y de una política internacional que requiere firmeza, como bien señalaba Guillermo en su exposición, en un momento donde estas dudas, donde esta transición verdadera de una situación internacional que nos sea favorable entre una nebulosa, que no sabemos hacia dónde marcha, necesitamos líderes, lo cierto, que sean capaces de enfrentar con decisión esa situación. Y en América Latina estamos complicados. En América Latina también necesitamos nuevos liderazgos que sean capaces de enfrentar esa situación. Creo que lo que hizo Cristina en relación a la cuestión de Estados Unidos, debemos preguntarnos por qué, ¿qué explica que nuestra compañera en este momento, que se retira del gobierno y que deja lugar al nuevo gobierno, lleve adelante, como nunca lo hizo antes, una posición profunda, de avanzada total? Es decir, en realidad está dejando un campo, un campo señalado, trazado, con decisión y con voluntad de enfrentamiento contra los intereses de las grandes potencias mundiales. Ese es el camino que debemos preservar y ese es el punto que nos permite recuperar el entusiasmo a nosotros que lo necesitamos. Debemos reconocer que lo necesitamos porque esta situación que hemos vivido nos coloca en la situación de cierta incertidumbre. Nosotros tenemos convicciones, no dejamos las convicciones ni siquiera a las puertas de la elección. Las convicciones que nos dejó Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, nosotros las vamos a mantener. Estén seguros de ello. Nada más que un partido. Gracias. Gracias.